La producción de papel en España ha crecido el 4,5% el pasado ejercicio y el 1,1% en el primer cuatrimestre de este año. Este crecimiento ha sido posible fundamentalmente por las inversiones realizadas en los últimos cinco años que han ascendido a 1.720 millones de euros. Unas inversiones destinadas no solo al aumento de capacidad de producción, sino también a la innovación y renovación tecnológica. Las exportaciones suponen el 55% de una facturación de 4.618 millones de euros. La producción en el pasado ejercicio fue de 1,7 millones de toneladas de celulosa y 6,4 millones de toneladas de papel. El consumo de papel creció por sexto año consecutivo hasta los 6,9 millones de toneladas. Tanto el consumo como la producción tienen comportamientos muy diferentes para los distintos tipos de papel, con desechos para los papeles gráficos y crecimiento de los papeles para envases y antiso. La existencia de una fuerte industria papelera nacional está permitiendo, durante la pandemia, atender la demanda y evitar el desabastecimiento de productos esenciales. Productos como los papeles higiénicos e insanitarios, los envases y embalajes para comida, bebida o productos farmacéuticos, o los papeles gráficos para la comunicación, la información, el ocio y la cultura, entre otros que fabrica la industria papelera española. La industria de la celulosa y del papel es un sector esencial en nuestra economía. Lo ha sido con el esfuerzo hecho por los trabajadores y las empresas en el sostenimiento de la actividad productiva durante la emergencia sanitaria. Y lo sigue y seguirá siendo por su efecto tractor en toda la cadena del papel y en la economía general de cara a la reconstrucción económica con la que estamos comprometidos. Gracias por ver el video.